Aquí no se va a permitir que la ley vaya a ser interrumpida o enrumpida por parte del CENTE. Aquí tenemos una gobernadora que protege a nuestras niñas y a nuestros niños. Yo creo que su situación es tajante, ha sido tajante su decisión, el no permitir que estos libros lleguen a estos pequeños y lo único que hagan es engañar a nuestros niñas y niños de Aguascalientes. Aguascalientes demostró que los padres de familia están a favor de los derechos de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas en Aguascalientes. Definitivamente ayer se vio como estas personas que lo que quieren es engañar a la ciudadanía, la ciudadanía no se dejó engañar y es por eso que se vio esta marcha en favor de los derechos de los niños. ...libros de texto que lo único que buscan es engañar a nuestros pequeños. No solamente es un amparo ya presentado, sino varios. De hecho tengo entendido que ya hay padres de familia que han presentado amparos de manera colectiva para poder prohibir el tema de la repartición de estos libros de texto que lo que buscan es engañar a nuestros pequeños. Tenemos aún vigente el tema de la Suprema Corte en donde se prohíbe la distribución de estos libros. Es por eso que estos libros siguen todavía en resguardo de lo que es el Instituto de Educación en estas bodegas y es ahí donde tenemos que seguir resguardándolos y cuidando el bienestar de nuestros pequeños. Aguascalientes no quiere que se empiece a manejar una cosa diferente a las familias de Aguascalientes. Aguascalientes lo que quiere es proteger a las familias de Aguascalientes y para eso tenemos una gobernadora con pantalones y de manera tajante ha dicho no a esos libros de texto.